Bueno, en primer lugar, tuvimos también, la audiencia fue el día lunes, tuvo YPF, volvió a estar Sereno con sus abogados, pero todavía no se llevó a ninguna solución, tanto de YPF como de Sereno Gas. Por eso se pasó un cuerpo intermedio, el ministerio intimó a que se traigan los despidos Sereno, porque Sereno ya mandó los despidos a todos los trabajadores, pero bueno, sigue con la misma postura Sereno, de que no va a retraer los despidos, sea la causa que le pongan, se lo puede llegar a culpar también por vaciamiento de empresas, hay muchos motivos, pero solución, solución, para ellos, para los trabajadores, todavía no hay, en una de las dos partes, así que nosotros, yo creo que el viernes será la última audiencia, y si no llegan a una solución de las dos partes, nosotros directamente tendremos que tomar acciones contra el gremial y contra YPF y contra Sereno, también. ¿Por qué creen que no avanzan las negociaciones, Leandro? Y yo creo que, en primer lugar, yo creo que porque Sereno no, según ellos, no tienen cómo indemnizar a la gente, y yo estoy seguro que sí la tienen, nada más que no la quieren poner, es simple y sencillo, es así. Y YPF, si quiere hacer cargo de algo, pero no de todo, por eso no, creo que no vamos a llegar a un acuerdo nunca, o sea, acá lo que hace falta es que los trabajadores cobren la indemnización, y con eso estaremos más o menos tranquilos, más allá de que no nos aseguran la continuidad laboral, pero por lo menos que cobren la indemnización y seríamos, un muchacho quedaría liberado para conseguir otras cosas, o buscar otros horizontes, ¿no? ¿Cuáles son esas acciones legales que podrían, gremiales, que podrían implementar de no llegar a un acuerdo en la última audiencia que se han fijado, según ustedes, el día viernes? Mira, no te puedo decir exactamente qué podemos hacer, pero empezar con asambleas en YPF, asambleas informativas, podría ser uno de los comienzos, pero realmente no te puedo decir, eso lo tendríamos que decir en la comisión directiva. YPF es garante voluntario, digamos, de Sereno Gas, en el caso de que no se pueda lograr a través de Sereno la indemnización. No, no sería garante, sino que solidariamente es responsable, como dicen en el Convenio Colectivo de Trabajo, solidariamente es responsable. Ahora que quiera asumirlo YPF eso, ya es otra cosa, ¿no? Cumplir con ese punto del convenio sería otra cosa. Pero YPF, o sea, Sereno está esperando que YPF lo haga, porque ellos supuestamente son insolventes, no tienen cómo. Ahora yo no entiendo, después de 25 años de esta empresa, nunca hizo un ahorro, tiene los depósitos, camiones, no entiendo que venda, que venda las cosas. Yo creo que tiene para indemnizar a la gente que no lo quiere hacer. Simple y sencillo, no lo quiere hacer. Leandro, ¿cómo le va? Juan Manuel lo saluda, ¿cómo anda? Buen día. Sereno, ¿está trabajando? A lo que tenemos entendido nosotros, están trabajando con otra empresa, incluso con algunos muchachos que los tiene suspendidos y lo está haciendo, lo está haciendo yendo a trabajar, no entiendo realmente lo que quiere hacer. Sereno, no sé, está tirando manos a su lado, por otro lado, no sé. Pero lo que tenemos entendido, si en alguna, está saliendo con alguna marca de otro lado, está vendiendo. O sea, está consiguiendo, creo que está consiguiendo el gas de todos lados, creo. Un pucho de cada lado. Porque, bueno, una experiencia personal. El viernes pasadas las 14.30 me encuentro con un camión que antes decía YPF Gas y ahora estaba tapado con una bolsa negra y una cinta que me llamó la atención y digo, con este conflicto estar trabajando. Lo crucé aquí por Boulevard Brasil, como que estaban trabajando, por eso me llamaba la atención a lo que usted dice. Sí, sí ha tapado la marca, en los depósitos incluso también ha tapado la marca de YPF, porque no puede vender más YPF, pero está vendiendo otro gas. No sé de qué modo, con qué seguridad lo está haciendo. No sé si... Bueno, no te puedo decir, no sé bien la marca que está vendiendo, ¿no? No tengo ni idea, pero está saliendo a vender, pero con alguna, o sea, no en la misma cantidad que vendían antes, creo, porque es diferente, pero sí está saliendo. Tengo entendido que está vendiendo, sí. No sé de qué depósito, o si tiene un depósito, porque el depósito no tiene, creo. Habilitado no tiene. ¿Hay alguna irregularidad previo a esto? Por ejemplo, ¿por qué se cae el contrato de que a lo mejor la gente de Sereno no vendía solo gas YPF sin otro gas? Fue una deslealtad comercial. No sé realmente cuál, pero sé que algo ha parecido, como me estás diciendo vos, se... Alguna deslealtad comercial, seguro que sí. Y te digo, o sea... ¿Esto se da con previos avisos? Sí, sí, esto viene ya... Y hace seis meses atrás YPF ya le había informado a Sereno Gas, perdón, que le iba a restringir el contrato. Esto no es de ahora, no fue de un día para otro. Esto ya se dio seis meses que está informado ya. No es solamente ahora. Pero... Sereno dice que de un día para otro, y no es cierto, no fue. De un día para otro. Pues ya se le había informado más de seis meses anteriormente. ¿Cuántos son finalmente los empleados que recibieron el telegrama de despido, Leandro? Los afiliados nuestros son 21. Pero están los otros trabajadores que los tienen fuera de convenio, o los tienen comercio. Deben llegar a los 30, más o menos. Deben llegar a los 30 con todo eso. Con los fuera de convenio deben llegar a los 30. Incluso un mes antes, un mes atrás, a la gente que tenía fuera de convenio, o los que tenían en comercio, los metió dentro del convenio nuestro para que YPF se haga cargo también de esos trabajadores. O sea, realmente ahí te das cuenta que ellos no tienen ni la mínima intención de integrizar a la gente, ni hacerse cargo de eso. Como que venían preparando el terreno, digamos. Exactamente, preparando el terreno, imaginando camiones, porque también a los camiones, los camiones figuran los nombres de otra sociedad ahora. Esa sociedad que tiene aparte, que se llama latina y importeño, creo que, que apema, algo así la empresa. que supuestamente es, es de la esposa de Sereno, de Adrián Sereno, algo así. Es todo, fue armando todo un circo para llegar el momento. Claro. Como ya sabía que esto, y él creyó que a esto lo iba a dar vuelta, pero, bueno, YPF plantó que no, que no, que no va a marchar atrás y le recibe el contrato, ¿no? Y en el medio han quedado los trabajadores tratando de, de buscar una solución a este conflicto, que ojalá el día viernes, ¿en qué horario es la audiencia, Leandro? El día viernes, creo que el mediodía también, porque como yo no estuve en la audiencia, no te puedo decir bien el horario porque no me acuerdo, pero yo creo que el mediodía también, el mediodía. Bien, estaremos atentos a ver qué es lo que sucede, ocho son los empleados que tenemos aquí en Morteros, algunos seguramente no estarán afiliados a ese gremio, pero en total son ocho las fuentes de trabajo que, que, que se han cerrado, podemos decirle, aquí en nuestra ciudad. Sí, ahí son, y son ocho, ocho, diez, me parece. Sí, es importante porque incluso el depósito es importante ahí por el asesoramiento de gas, más allá que otras empresas van desde Córdoba, desde otros lugares van a llevar gas, pero lo importante es la fuente de laburo ahí de la gente propia de ahí, ¿no? Es lamentable, es lamentable esto. Nosotros pensábamos que podía haber una solución más, mejor para los trabajadores con continuidad laboral y todo eso, pero bueno, no, no se pudo lograr hasta el momento y yo creo que ya hemos descartado eso, la solución que le podemos dar a los trabajadores que cobren la administración queden liberados para que ellos continúen buscando otro horizonte, otro laburo en otro lado, ¿no? Bien, Leandro, le agradezco estos minutos, sé que está entrando a una reunión, así que le agradezco y bueno, estaremos atentos a ver qué es lo que ocurre el día viernes. Bueno. Muchísimas gracias. Leandro Balancino, el secretario adjunto del Sindicato de Gas de Córdoba, que estuvo aquí en Morteros. Gracias.